El hombre ha conquistado la tierra, los mares y hasta el cielo. Pero la burguesía se ha encargado de convertir a nuestro planeta en una sucia y triste prisión. Una producción de la red internacional La Izquierda Diario. La actualidad de las ideas de León Trotsky. Uno de los principales dirigentes de la Revolución Rusa de 1917 junto a Lenín. El dirigente que en su lucha por la Revolución Socialista se convirtió en uno de los hombres más peligrosos del siglo XX para capitalistas y estalinistas. Frente al capitalismo en crisis y a 80 años de su asesinato, la actualidad de las ideas de León Trotsky. Y una opinión de los обычos y el que la Erfolgsa de los hombres más peligrosos del siglo XXX. Y una opinión de la hermosa en interésобразтер cuando esto vale la verdad, la certeza que en la buena noticia de los hombres más 36 watts son sólo un Señor. La guerra de la otra vida. La guerra de los padres y soldados. en español. La segunda palabra de bolschevista, la primera palabra de dos internacionales y de la primera y de la tercera internacional. Después de la revolución de la revolución de la revolución en Alemania la gran esperanza de Lenin y Trotsky, porque ellos tenían entendido que solo la revolución internacional de la revolución en Alemania y otras internacionales de la revolución de la revolución en Rusia. Que la revolución de la revolución fue solo un granparomp vitesse para la gobierno de la revolución internacional. Los parten representados en España, también es la revolución de la revolución japónica donde los parten representan la revolución de la revolución un granờ al kobano. La revolución de la revolución de la revolución de Estados Unidos ha hecho una crisis por las de la el mundo prácticamente todo. Cuando el Stalinismo, entonces, el Faschismo, se hizo el anticapitalismo de los partidos de partidos de partidos de partidos de partidos de partidos. Se creó una fronte de partidos con parte de la bourgeoisie, en los que debería ser la clase de partidos de partidos, la protección de partidos de partidos. La guerra de partidos de partidos de partidos de partidos de partidos de partidos. Después del II. World Wario, se creó el Stalinismo con el imperialismo de la conferencia de Jalta y se creó la vanguardia en países como Griechenland, Italia y demás. Además, se creó el socialismo de arriba y creó bürokraticamente deforme armonía de partidos de partidos de partidos en el occidente y en Alemania. Y en europe para alcanzar el Global争ili indeed con el país y democrático. El empleado se creó la standalone constitucional desde partidos de partidos de partidos de partidos de partidos de partidos, sino como la dictadura de partidos de partidos sobre una declaración ambiental. Comduopa, c emphasis, con la creación de la DDR una serie de sociales, comenzando con la abcina de privada de producción y la base de producción de la producción capitalista. En la política de los estadounidenses siempre hubo de los trabajadores. Por ejemplo, el 17. Juni 1953 en la DDR, 1956 en Ungarn o 1968 en Prag. Der Stalinismus reagierte auf diese Aufstände von unten, auf diese Bewegungen von unten mit Panzern und mit Mauern. Was fehlte, war eine organisierte linke Opposition in Form einer revolutionären Partei, die in der Klasse verankert und mit der Strategie ausgestattet gewesen wäre, die Trotsky für den bürokratisierten russischen Arbeiterinnenstaat vorgeschlagen hatte, nämlich die politische Revolution. Das heißt, eine Strategie, um die bürokratische Kaste von der Macht zu entfernen und gleichzeitig die gesellschaftlichen Grundlagen des Staates, in dem die Bourgeoisie enteignet worden war, zu verteidigen und zu vertiefen. Die Voraussage, die Trotsky getroffen hatte, war, dass entweder eine politische Revolution stattfinden müsse oder eben früher oder später die kapitalistische Restauration erfolgen würde. Und bis heute sind 30 Jahre bürgerliche Restauration in Deutschland auch daran sichtbar, dass es eine Spaltung gibt zwischen Ost- und Westdeutschland, zwischen der ehemaligen DDR und der BRD. Mit Lohngefälle, mit schlechteren Lebensbedingungen und gleichzeitig mit dem Aufstieg heute von neuen rechten Kräften und der Stärkung faschistischer Strukturen als Ausdruck davon, dass die Moral und die Struktur der DDR zerschlagen worden war. Die Wiedervereinigung war eine historische Chance für den deutschen Imperialismus, seine Hegemonie über Europa auszudehnen. Die ostdeutsche Bürokratie wurde entmachtet, nachdem sie die Zerstörung und Deindustrialisierung der DDR selbst mitverwaltet hatte. Die zweite Reihe der ehemaligen DDR-Bürokratinnen ist heute Teil der Linkspartei und setzt mit ihr Privatisierung, Präkarisierung und die Abschiebung von Migrantinnen mit durch. Im Kapitalismus haben sich also die Stalinistinnen in ganz gewöhnliche Reformistinnen verwandelt. Die Erfahrung des Stalinismus an der Macht und der stalinisierten kommunistischen Parteien sorgte dafür, dass im Bewusstsein der Massen eine Gleichsetzung des Stalinismus mit dem Marxismus und dem Sozialismus insgesamt stattfand. Leute, die alte zarschliche Russen wurde verletzt und verletzt. Leo Trotzki hatte das wie kein zweiter verstanden und kämpfte gegen diese Verzerrung, gegen die stalinistische Degeneration und gegen die Geschichtsfälschung, die nur durch die Entwaffnung des revolutionären Proletariats und die Entmachtung ihrer Räte durch die stalinistische Bürokratie überhaupt möglich geworden war. Trotzki Schlussfolgerte, natürlich ist der Stalinismus aus dem Bolschewismus erwachsen, aber nicht logisch erwachsen, sondern dialektisch. Das heißt nicht als revolutionäre Bejahung, sondern als termidorianische Verneinung. Für Trotzki war der Stalinismus also eine revisionistische Antwort auf den Marxismus der Bolschewiki. Er war, wie er sagte, die Reaktion auf dem gesellschaftlichen Fundament der Revolution. Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Mauerfall ist die Perspektive des bürokratischen Sozialismus gescheitert. Die kapitalistische Krise heute eröffnet die Möglichkeit für den Wiederaufbau einer wirklichen revolutionären Strategie. Gerade auch in der Jugend in Deutschland, die dem Kapitalismus keinen Dank schuldet und sich mit den Aufständen in anderen Ländern solidarisiert. Unser Sozialismus ist kein Sozialismus nationaler Inseln, kein Sozialismus bürokratischer Privilegien und polizeilicher Diktatur, kein Sozialismus verknöcherter patriarchaler Moral, sondern ein Sozialismus der breitestmöglichen proletarischen Räti-Demokratie und der revolutionären Überwindung aller Formen von Ausbeutung und Unterdrückung. Was forearm das E-Demokratia tragica del asceso del fascismo con la instauración del gobierno Mussolini su invito del re en 1922 a seguito de la desconfianza del moto rivoluzionario del Bienio Rossi cuando centinaia de migliaia de operai ocuparon las fábricas del norte de Italia. A seguito de ese moto, hubo una repressione feroce y la mesa al bando del movimiento operario italiano por muchos años. Trotsky, en carteggi con los compañeros italianos, encarnava al pari de Lenin la obsesión por una política ambiciosa de partido y no por una política chiusa y sentada. Era fundamental también para los compañeros italianos hacer la política del fronte único para conquistar nuevos estrategos de trabajadores con las comunidades y no con la sola propaganda astratta. Dunque era importante que el programa de un partido comunista supese rivendicare puntos precisos, transitorios, que no se limitassero a la rivendicación de la dictadura del proletariado. Así, Trotsky criticaba el documento aprobado al Congreso del Partido Comunista d'Italia en 1922, noto como Tesi de Roma. Un programma dovrebbe indicare non solo le tendenze dello sviluppo e le forme della realizzazione dei nostri scopi finali. Esso dovrebbe invece stabilire gli scopi transitori per i quali noi adesso chiamiamo le masse alla lotta, nella quale purtroppo non si tratta ancora della conquista della maggioranza della classe lavoratrice. Diversi anni dopo, nel 1930, un piccolo iniziale gruppo di fondatori e dirigenti del Partido Comunista d'Italia aderì all'opposizione di sinistra internazionale. L'ala bolshevica che lottava contro la degenerazione dell'internazionale comunista. Una grande occasione per applicare la politica rivoluzionaria nella tensione tra fascismo, questioni democratiche e rivoluzione socialista. Il Partito Comunista Italiano, con la sola eccezione di Gramsci, ricorda Trotsky, aveva ritenuto impossibile l'ascesa al potere politico del fascismo, a partire da un'analisi superficiale di quel fenomeno politico. Al contrario, era compito dei rivoluzionari capire quali obiettivi e rivendicazioni, nel quadro della caduta del regime fascista, avrebbero permesso di trasformare la lotta e l'insurrezione antifascista in una rivoluzione sociale e non limitarsi alla proclamazione della democrazia in una repubblica borghese. Cioè proprio quello che fece il Piccili Togliatti. Così Trotsky affrontava la questione. Noi comunisti respingiamo a priori ogni obiettivo democratico, ogni parola d'ordine di transizione, di preparazione, fermandoci rigorosamente alla sola dittatura proletaria. Sarebbe dar prova di un vano settarismo dottrinale. Non crediamo neanche per un istante che un semplice salto rivoluzionario sia sufficiente a saldare ciò che separa il regime dalla dittatura proletaria. Non neghiamo affatto la fase di transizione con le sue esigenze transitorie, i vi comprese le esigenze della democrazia. Ma è precisamente con l'aiuto di queste parole d'ordine di transizione, dalle quali scatturisce assieme la via della dittatura proletaria, che l'avanguardia comunista dovrà conquistare la classe operaia tutta intera e che quest'ultima dovrà unificare attorno a sé le classi sfruttate della nazione. Non si può imporre la dittatura del proletariato alle masse popolari. Non si può realizzarla che conducendo la battaglia, la battaglia a fondo per tutte le rivendicazioni, le esigenze e i bisogni transitori delle masse. Oggi in Italia non siamo sotto un regime di dittatura fascista, ma nel nostro paese, così come a livello internazionale, un programma transitorio che includa e rilanci le parole d'ordine democratiche senza lasciarle separate dalle altre, è pienamente valido. E lo è ancora di più perché non rivendichiamo un socialismo burocratico calato dall'alto, ma un socialismo basato sull'auto-organizzazione delle masse, sulla democrazia dei lavoratori e della popolazione riuniti in consigli. Prossi a l'exil per la burocratia staliniana, Trotsky ha trovato rifugiato in Francia durante una parte della prima metà dei anni 30. Il contexte era quello della grande depresione e di tutti i fenomeni politici che ha rilanciato. Chumage di masse, radicalizzazione delle franze importante del movimento ouvriere, desespoir nella randata della piccola bourgeoisie, monta delle gruppi fascisti. In una tale situazione, il trotsky, che era certamente composto da militanti di una grande valore, era néanmo insieme troppo faile per poter aspirare a giocare un ruolo determinante in la situazione. Perseguiti per gli Staliniens, che sono stati dei due grandi organizzazioni di massi di massi, l'accumulazione dei trotskisti era fatta in un relativo isolamento vis-à-vis di un movimento di massi di massi, e l'accelerazione dei eventi non lasciano il tempo di poterciare questo ruolo senza recorrere a delle tactiche audacieose. Il ne suffit pas pour un révolutionnaire d'avoir des idées justes. C'est la tâche du parti révolutionnaire que d'opérer la jonction entre ces idées justes e le movimento ouvrier de masse. C'est la seule façon dont une idée puisse devenir force agissante. C'est avec cette phrase que Trotsky ouvrait un des texti les plus emblématiques de cette époque. Trouver une voie vers les masses ouvrières, fusionner avec elles de façon à donner lieu à des organisations révolutionnaires capables de peser sur les événements et de ne pas rester sur la touche, pour reprendre une de ces expressions, était une obsession chez Trotsky pendant ces années-là. Car il était persuadé, contre toute vision spontanéiste, que les révolutionnaires avaient un rôle déterminant à jouer, à la fois dans le passage d'une situation qui devenait de plus en plus pré-révolutionnaire à la Révolution que dans la victoire de la Révolution elle-même. Il va donc, pendant cette période, proposer aux militants révolutionnaires en France toute une série de tactiques à la fois audacieuses et variées pour chercher à incarner au mieux la nécessité stratégique d'un parti révolutionnaire. De la politique de front unique entre les grandes organisations du mouvement ouvrier pour combattre côte à côte la montée du fascisme et éviter de reproduire en France la catastrophe qui venait d'avoir lieu en Allemagne à l'entrée des militants trotskistes dans la section française de la social-démocratie pour chercher à confluer avec ces militants ouvriers qui étaient en train de se radicaliser et éviter de se faire marginaliser une fois que le front unique était devenu une réalité. La situation aujourd'hui est certes très différente de la situation des années 30. Il n'y a aujourd'hui par exemple aucune organisation de masse de l'ampleur de celle qui existait à l'époque. Néanmoins, face au secours ce que la crise actuelle ne manquera pas de produire, l'obsession de Trotsky à faire fusionner le marxisme révolutionnaire avec le mouvement ouvrier de masse et à ne pas se résigner à une position marginale reste d'une très grande actualité. D'autant plus que dans un pays comme la France, le mouvement ouvrier de masse n'a pas attendu la crise actuelle pour montrer des premiers signes d'une récomposition. Ce qu'on a vu à la fois avec le mouvement des Gilets jaunes et avec la grande grève contre la réforme de retraite qui a eu lieu en décembre dernier. Et néanmoins, dans un pays où pourtant l'extrême-gauche d'origine trotskiste a eu historiquement un poids très important arrivant même à avoir plus de 10% des voix dans certaines élections, celle-ci n'y a pas joué un rôle déterminant et occupe aujourd'hui une place relativement marginale. Pour ce qui est du nouveau parti anticapitaliste, il est en plus menacé d'une dissolution qui, en dépit de tous les défauts que peut avoir ce parti, aujourd'hui ne profiterait qu'à la gauche réformiste de Jean-Luc Mélenchon. Lutter contre la dissolution du NPA pour faire de lui un outil de la récomposition d'une extrême-gauche qui renoue avec l'audace tactique de Trotsky pour construire en France un puissant parti révolutionnaire qui soit composé de militants issus de différentes traditions, mais aussi des meilleurs éléments de la vingarde ouvrière qui a pu émerger dans les dernières luttes, le tout autour d'un programme et d'une stratégie révolutionnaire, tel est le meilleur hommage qu'on pourra rendre au grand révolutionnaire russe à 80 ans de son assassinat. Le chemin de la lucha seguido por los obreros cortaba en todo momento bajo un determinado ángulo el de la dirección y en los momentos más críticos este ángulo era de 180 grados. De esta manera definió León Trotsky la dinámica de la Revolución Española, iniciada en 1931 con la caída de la monarquía y que llegó a su momento más crítico en mayo de 1937 en esta ciudad, en Barcelona, cuando el gobierno republicano de Cataluña y los estalinistas trataron de arrebatar a los obreros catalanes el control de aquel edificio, la telefónica, que como las principales empresas de la retaguardia republicana había quedado bajo control de los trabajadores desde la derrota del golpe de estado en el verano de 1936. Trotsky siguió con detenimiento los acontecimientos que se sucedían en la península ibérica. Para él, una revolución proletaria triunfante en el Estado español era el mejor dique de contención contra las tendencias a la guerra imperialista que conducirían a la Segunda Guerra Mundial. Y asimismo era un activo para que la clase obrera soviética pudiera emprender una revolución política contra la casta stalinista que había expropiado la Revolución de Octubre. Como había sido en Rusia, en el Estado español la agenda de tareas democráticas y resueltas era enorme. Millones de campesinos sin tierras y sometidos a unas condiciones de explotación casi feudales. Los privilegios de la iglesia y de las viejas clases nobiliarias seguían siendo enormes. Las colonias luchaban por su independencia y naciones como la catalana tenían negado el derecho de autodeterminación. Resolver estas demandas democráticas implicaba atacar de lleno los intereses de la atrasada burguesía española y por ello la República Burguesa estaba destinada a no hacerlo. La Revolución Española confirmaba la teoría de la Revolución Permanente formulada por Trotsky a comienzos del siglo XX para Rusia y que se demostró poderosa para explicar la dinámica de la revolución socialista internacional. La única clase capaz de resolver las tareas democráticas era la clase trabajadora unida al campesinado pobre en contraposición con una burguesía cada vez más entrelazada con los intereses reaccionarios y un campesinado incapaz de proponer un régimen alternativo al burgués o al socialista. Todo lo contrario a la política de los reformistas, los anarcosindicalistas y los estalinistas que por distintas vías habían subordinado a la clase trabajadora detrás de una burguesía republicana progresista que había mantenido la legislación anteobrera de la dictadura, se había negado a aplicar una verdadera reforma agraria y había permitido que la reacción con epicentro en el ejército colonial siguiera fortaleciéndose hasta el golpe de estado fascista de 1936. Una política que tuvo su máxima expresión en la conformación en febrero del 36 del Frente Popular. Una línea impulsada por la internacional comunista estalinizada que sellaba la alianza entre los partidos obreros y los partidos burgueses progresistas para contener y desviar las tendencias revolucionarias de las masas. Los estalinistas y los reformistas junto a los anarcosindicalistas que le brindaron un apoyo pasivo actuaban así como médicos de cabecera del estado burgués rescatándolo de la amenaza de la revolución proletaria. El antiguo grupo de oposicionistas españoles dirigidos por el catalán André Unín integrados en ese momento en el Partido Obrero de Unificación Marxista formaron partes e integraron en el Frente Popular lo cual implicó la ruptura con León Trotsky y que se condenaran a no ser la alternativa de dirección que necesitaba el proletariado revolucionario español. La derrota de la revolución española dejó planteadas lecciones valiosísimas para las siguientes revoluciones. En primer lugar, la alianza con una burguesía que se viste de combativa es una estrategia impotente que conduce a la no resolución de las tareas democráticas y sociales pendientes. Y en la guerra contra el fascismo conduce precisamente a la derrota tanto de la guerra como de la revolución. Asimismo, la lucha independiente de la clase trabajadora y el desarrollo de organismos de autoorganización como habían sido los soviets en Rusia y que en el Estado español no llegaron a desarrollarse era una tarea fundamental para pensar en una posible victoria. Y también que no hay victoria sin partido revolucionario una elección que había quedado clara en Rusia por la positiva con el rol del partido bolchevique y que en el Estado español quedó demostrado también por la negativa con la derrota del fascismo y 40 años de dictadura. La construcción de este partido no es una tarea que se puede improvisar en mitad de la batalla. Incluso para el heroico proletariado español era una empresa que sobrepasaba sus propias fuerzas. Así lo señaló León Trotsky poniendo el acento en la responsabilidad de los militantes revolucionarios por no abordar esta tarea preparatoria en los años previos a la guerra civil. Esa tarea sigue siendo a día de hoy el principal desafío para que en el siglo XXI la victoria sea posible. Es bastante cierto que en la esfera de la vida cotidiana el egoísmo de los hombres no tiene límite. Si en realidad queremos transformar la vida debemos aprender a mirarla a través de los ojos de las mujeres. Si escucháramos esta frase fuera del contexto de esta reflexión que estamos haciendo sobre el pensamiento de León Trotsky nos resultaría muy difícil adivinar quién la pronunció y en qué circunstancias. Desde hace un siglo atrás Trotsky nos habla con un siglo de adelanto. Sus palabras retornan como un eco en las movilizaciones de mujeres que surcaron el mundo en los últimos 8 de marzo. También en las trabajadoras de la primera línea que sostuvieron la reproducción social de la vida durante esta pandemia y en las que salieron a las calles recientemente desde Estados Unidos hasta el Líbano. Para Trotsky los derechos civiles conquistados por las mujeres con la revolución rusa de 1917 son algo elemental aunque incluso eran impensables en las democracias capitalistas más avanzadas de esa época. Derecho a tener un documento de identidad a votar y a ser votadas al divorcio al aborto seguro realizado en los hospitales públicos pero para Trotsky es mucho más fundamental que la revolución socialista cree las condiciones materiales necesarias para la liquidación del trabajo del hogar porque considera como también lo consideraba Lenín Coleontay y otros bolcheviques que ese trabajo convierte a las mujeres en esclavas domésticas y en los hechos les impide detentar sus derechos a la educación a la participación política al trabajo al acceso a la cultura etc. Y sin embargo cuando dice que hay que mirar la vida a través de los ojos de las mujeres está planteando que ni siquiera las más radicales transformaciones materiales resuelven en sí mismas la opresión que es necesario un deseo íntimo e individual dice él de cultura y progreso para embestir conscientemente contra las atoduras del pasado contra esa subordinación de las mujeres que de tan milenaria se ha hecho imperceptible se naturalizó y se convirtió en hábitos y costumbres cuando aún hoy se ridiculiza el marxismo incluso desde sectores feministas que se reivindican de izquierda o progresistas diciendo que el marxismo concibe la emancipación de las mujeres exclusivamente como su incorporación al trabajo productivo viene bien recordar estas palabras de trotsky la caricatura de socialismo que construyó el estalinismo se transformó durante las décadas siguientes en la versión oficial del marxismo la revolución fue traicionada y con ello también caducaron los más avanzados derechos de las mujeres pero peor aún se consolidó el modelo de familia patriarcal mientras la liberación femenina se representó justamente como la participación masiva de las mujeres en la producción pero lo más pernicioso que hizo el estalinismo no fue como dijera la historiadora norteamericana Wendy Goldman haber destruido esa posibilidad de un nuevo orden social revolucionario la tragedia fue que se siguiera presentando como el heredero genuino de la visión socialista original y que las generaciones siguientes aprendieran a llamar a esto socialismo aprendieran a llamar a esto liberación los escritos de Trotsky encuentran eco en el presente donde las mujeres constituimos por primera vez en la historia más del 40% de la clase asalariada a nivel mundial y somos la inmensa mayoría en el sector más precarizado super explotado y oprimido de esa clase al mismo tiempo seguimos siendo objeto de violencia machista inusitada de discriminaciones y desigualdades en todos los ámbitos de la vida por eso no solo en la lucha por nuestros derechos particulares ni tampoco únicamente en la lucha por la sobrevivencia contra los ataques mortíferos del capital contra la vida sino también en la lucha por un futuro comunista esperamos que las mujeres ocupemos las primeras filas porque lejos de toda victimización que nos condena la pasividad estamos convencidas como escribió Trotsky hace casi 100 años que quienes luchan más enérgica y constantemente por lo nuevo son quienes más han sufrido a causa de lo viejo Trotsky decía que los negros conscientes están convocados por el desarrollo histórico a se tornarem la vanguarda de la clase trabajadora nos Estados Unidos de los años 30 donde la división racial era aún más profunda que los días de hoy Trotsky defendía incansavelmente el apoyo incondicional al pueblo negro a sus demandas contra la opresión y la exploración al contrario del estalinismo hacía eso en la certeza de que los negros estarían en la línea de frente de la revolución socialista la enorme furia negra que sacudió el corazón del capitalismo mundial questionó la policía atravessó continentes inteiros impactando aquí en Brasil el mayor país negro fuera de África governado hoy por la extrema derecha de Bolsonaro subordinada a Trump esto muestra la actualidad de la estrategia revolucionaria y socialista que no se limita a absorber las cuestiones racias en determinaciones de clase pero enxerga la articulación entre la clase y clase como una de las más poderosas reservas de la energía libertadora de los oprimidos en su teoría de la revolución permanente Trotsky generalizó a grande lição de la revolución russa de 1917 y de revoluciones derrotadas como la chinesa de 1927 que demostraron que solo la clase trabajadora es que puede encabezar la lucha por las cuestiones democráticas pero la teoría de la revolución permanente dice más y va a la que es en el curso de un proceso revolucionario profundo que no se encerra mas apenas se inicia con la tomada de poder que la sociedad puede atraviesar intensas transformaciones en la esfera de los costumes de la ciencia y de la cultura hasta que sean creadas relaciones sociales inteiramente nuevas y entonces opresiones como racismo generadas y perpetuadas por el capitalismo podrán ser eliminadas de una vez y para siempre y en ese sentido la es la chave para la liberación de la energía del pueblo negro que es represada contida sistematicamente oprimida por la burguesía nacional covarde y por el imperialismo a partir de un gobierno revolucionario de los trabajadores que sea una trincheira de la revolución mundial el pueblo negro en su lucha contra los resquicios de la opresión capitalista también va a estar en la línea de frente de la construcción de una nueva sociedad esto porque la teoría de la revolución permanente también deja claro que la revolución socialista se inicia en el ámbito nacional pero solo puede culminar cuando el socialismo se establecer en escala global impedir en cualquier retorno a las relaciones capitalistas de producción ningún país va a llegar sozín al socialismo ni mismo los países avanzados así como también ningún pueblo precisa esperar passivamente para iniciar su luta por la emancipação social incluso en los países más atrasados del punto de vista capitalista trotsky trotsky dedicó un enorme esfuerzo para construir a quarta internacional entre los sectores más oprimidos del proletariado y los pueblos en general no a toa fueron los trotskistas de la quarta internacional los que traduzieron por la primera vez el manifiesto del partido comunista para el idioma nativo de la África del Sur hablando a partir del Brasil un país complejo de dimensiones continentales y de mayoría negra indígena nos tenemos plena consciencia que todos los pueblos oprimidos en especial las negras y negros tenemos un mundo a ganar con la apropriación del legado revolucionario de León Trotsky cuando teorías como las del identitarismo liberal intentan más una vez crear barreras artificiais separando la lucha por la libertad de los negros de la lucha de los trabajadores como clase por su emancipación y de toda la humanidad vemos que las licciones del marxismo revolucionario y especialmente de León Trotsky hacen más diferencia de lo que nunca la relación entre la lucha negra que empieza para nosotros como una lucha por la propia vida por nuestra identidad y nuestra cultura y la tarifa histórica de toda nuestra clase independiente y la cor de la pele es un segredo cerrado a siete chaves por las direcciones reformistas y conciliadoras al mismo tiempo es la primera verdad de la estrategia revolucionaria en un planeta que hoy es unificado bajo el dominio del sistema capitalista y la otra esta cuestión resume la enorme contribución de Trotsky para nuestra tarea más actual que nunca que es enterrar el capitalismo y el racismo en el mundo intero en esta casa fue asesinado León Trotsky por un agente a las órdenes de Stalin atacado el 20 de agosto falleció al día siguiente en 1940 junto a su compañera Natalia Sedoba llegaron a México en enero de 1937 arribaron a un país convulsivo herencia de la revolución de 1910 y de los efectos de la crisis del 30 un país atravesado por movilizaciones obreras y campesinas aquí Trotsky aplicará de forma creativa a México y los países latinoamericanos la teoría que lo hará históricamente conocido la de la revolución permanente él verá en la cuestión agraria y la lucha por la independencia nacional los motores fundamentales para la revolución en nuestros países que sólo podrá ser llevada adelante mediante la toma del poder por la clase obrera acaudillando a las masas campesinas en 1938 el gobierno nacionalista burgués de Lázaro Cárdenas que había otorgado el asilo a Trotsky decretó la expropiación de las empresas ferrocarrileras y petroleras el petróleo era y es una de las principales riquezas naturales de México y se encontraba en manos de las transnacionales imperialistas Trotsky comprendió que el gobierno de Cárdenas representaba un bonapartismo nuevo de tipo especial o sui generis que era característico de los países coloniales y semicoloniales que se debatían entre la opresión imperialista y una clase obrera cada vez más fuerte y más activa en algunos casos estos bonapartismos podían inclinarse hacia la izquierda otorgando concesiones a las masas mientras afianzaban su control sobre las mismas como el caso de Cárdenas en otros podían convertirse en una dictadura policial Trotsky planteó la defensa de las expropiaciones por tratarse de medidas concretas de defensa nacional altamente progresistas él llamaba a los trabajadores estadounidenses e ingleses a asumir como propia la lucha de México por su liberación nacional lo cual constituye hoy un ejemplo a seguir de internacionalismo proletario al mismo tiempo ante quienes se subordinaban al cardenismo como los estalinistas Trotsky escribía que sería un error desastroso un completo engaño afirmar que el camino al socialismo no pasa por la revolución proletaria sino por la nacionalización que haga el estado burgués en algunas ramas de la industria desde esta casa Trotsky afirmó que el gobierno de Cárdenas sería incapaz de llevar hasta el final la lucha antiimperialista y la resolución de la cuestión agraria mucho menos podría tomar las medidas anticapitalistas necesarias para romper de manera efectiva con el imperialismo que ya desde entonces extendía su dominio como una gran sombra sobre la región el valor de las elaboraciones de Trotsky trasciende el momento en el que las escribió son fundamentales para comprender los fenómenos políticos que se desarrollaron en América Latina durante el siglo XX y tienen gran actualidad para los y las revolucionarias de hoy para sostener frente al progresismo latinoamericano como López Obrador Alberto Fernández y otros una postura que combine un antiimperialismo sin cuartel con una firme defensa de la independencia política de la clase obrera para Trotsky llevar adelante estas tareas implicaba construir el partido que se requiere para la revolución socialista sin embargo esto fue olvidado por muchos que se reivindicaban trotskistas por ejemplo por quienes en Venezuela frente al chavismo un fenómeno político que desarrolló rasgos de un bonapartismo sui generis de izquierda lo apoyaron políticamente e ingresaron al partido de gobierno 80 años después mucho ha cambiado en México en América Latina y en el mundo la clase obrera se extendió una parte de los campesinos ingresó a las filas de los asalariados y surgieron nuevos sectores de oprimidos potenciales aliados del proletariado la burguesía es aún más reaccionaria todo esto confirma con fuerza la actualidad de la ciudad de Trotsky hoy para resolver las aspiraciones obreras y populares y romper con la opresión imperialista resuenan potentes sus palabras tras estos muros cuando decía que se trata de completar la obra de Emiliano Zapata mediante la revolución obrera y socialista una verdadera guía para la acción para los y las revolucionarias del siglo XXI el gobierno americano soviético va a tomar la posibilidad de las altas de sus sistemas de los bancos las industrias y los sistemas de transporte y comunicación de los sistemas de los agricultores de los pequeños y los negocios un buen tiempo para pensar las cosas y ver cómo funcionará de la reputación del sector de la industria de la industria y la industria de los sectores en los Estados Unidos y en el Ese de la ciencia de publicidad y en advertising de las instituciones de la ciencia y el respaldo de la simple class para ganar de los derechos con los sectores de la sociedad y en el Ministerio de Rusia con su vasta mayoría de los pobolizos y indelitaried refuerzos de los niños y la industria del equipo y la pieno y la mayor de la nutria de la nueva de la revolución Your revolution will be smoother in characters than ours. You will not waste your energies and resources in costly social conflicts after the main issues have been decided. And you will move ahead so much more rapidly in consequence. You can do this safely, for you will not need to fear foreign intervention. Japan, Great Britain, and the other capitalistic countries that intervened in Russia couldn't do anything but take American communism lying down. As a matter of fact, the victory of communism in America, the stronghold of capitalism, will cause communism to spread to other countries. Soviet America will not have to imitate our bureaucratic methods. Among us, the lack of bare necessities has caused an intense scramble for an extra loaf of bread, an extra yard of cloth by everyone. In this struggle, our bureaucracy steps forward as a conciliator, as an all-powerful court of arbitration. You, on the other hand, are much wealthier, and would have little difficulty in supplying all of your people with all of the necessities of life. For Soviet America will not imitate the monopoly of the press by the heads of Soviet Russia's bureaucracy. While Soviet America would nationalize all printing plants, paper mills, and means of distribution, this would be simply a purely negative measure. It would simply mean that private capital will no longer be allowed to decide what publication should be established, whether they should be progressive or reactionary, wet or dry, puritanical or pornographic. Soviet America will have to find a new solution for the question of how the power of the press is to function in a socialist regime. It might be done on the basis of proportional representation for the votes in each Soviet election. If America Should Go Communist was written by Leon Trotsky in 1934. It's a testament to Leon Trotsky's immense creativity in thinking through the possibilities of a socialist future. The solutions it poses to the problems facing U.S. capitalist society today hold great relevance for socialists fighting for liberation in the heart of U.S. imperialism. Yêu Rebellion Yêu Rebe Yêu Rebe Yêu Rebe Para culminar esta emisión especial en homenaje a León Trotsky, entrevistamos a Emilio Albamonte, dirigente del PTS y de la fracción trotskista Cuarta Internacional y coautor del libro Estrategia Socialista y Arte Militar. Buscamos reflexionar sobre el significado histórico de Trotsky y su corriente, así como la actualidad del trotskismo en esta situación de crisis económica, política y social agudizada por la pandemia del coronavirus. Para comenzar, ¿cuál es el significado histórico del teórico y político revolucionario León Trotsky? Sí, para las nuevas generaciones, en el momento de su asesinato, Trotsky era una figura temida, no solo por el stalinismo, sino también por todos los gobiernos capitalistas. Winston Churchill lo había descrito incluso, estando en el exilio, aislado, como el ogro de la subversión internacional. En los 30, en los campos de concentración de la helada Siberia, se podía escuchar a cientos de fusilados morir al grito de ¡Viva Trotsky! ¿Qué significaba ese grito en boca de aquellos militantes bolcheviques veteranos que habían sido en muchos casos protagonistas del 17 y habían luchado en el Ejército Rojo? Era una protesta, con el último hálito de vida, contra la liquidación de la democracia de los soviets, los consejos obreros y campesinos, por parte de la burocracia, que hacía retroceder brutalmente las conquistas de la democracia obrera. Era una protesta contra la colectivización forzosa y la masacre de millones de campesinos, contra la instauración del Gulag, en fin, contra la expropiación política del poder de la clase obrera y la constitución de un régimen totalitario. Esa valentía y lucidez era también de muchos de sus seguidores de Trotsky en Occidente. Recordemos, sin más, a Rudolf Kremen, que llevaba consigo los documentos de fundación de la Cuarta Internacional y apareció flotando en el Sena, asesinado por la KGB, unos días antes de la conferencia de fundación en septiembre del 38. Recordemos a Martín Monat, joven militante que en la Francia, ocupada por los nazis, organizó células en el ejército alemán, que fueron descubiertas y provocó el asesinato por parte de la Gestapo de todos los conjurados, dando un enorme ejemplo de fraternidad internacional de los trabajadores. Aunque fracasaron en sus objetivos, lograron dar un ejemplo de cómo podría haberse ahorrado millones de vidas humanas si los grandes partidos socialdemócratas y estalinistas, en vez de expujar el odio chauvinista entre naciones, hubieran desarrollado en gran escala la confraternización entre los trabajadores ahora en uniforme. Antes del estallido de la Segunda Guerra, los trabajadores habían protagonizado enormes revoluciones que fueron brutalmente traicionadas por socialdemócratas y estalinistas, como las revoluciones chinas del 27 y 28, la grandiosa revolución y guerra civil española de la década de 30, o el ascenso obrero en Francia traicionado por el Frente Popular. Sólo Trotsky y sus seguidores en Occidente, apresados, exiliados y asesinados por nazis, estalinistas y hasta por los capitalistas democráticos, se opusieron a la política suicida que relataron compañeros de Alemania y que culminó con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el grito, viva Trotsky, de lo siento que enfrentaban el pelotón de fundicilamiento, sintesizaba esas grandes luchas y esas grandes derrotas de la clase obrera internacional. ¿Cómo podrías definir la situación actual? Muchas cosas cambiaron, otras no. El fascismo fue derrotado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. La burocracia estalinista sobrevivió unas décadas luego del triunfo de la soviética frente a los nazis. Durante un periodo, parecía que realizaba su sueño de industrialización y de socialismo en un solo país. Pero luego, como no podía ser de otra manera, se estancó la economía por las presiones del imperialismo mundial y se derrotaron los intentos de revoluciones políticas en Polonia, Hungría y Checoslovaquia, haciéndose al final realidad uno de los pronósticos Trotsky en su gran libro La Revolución Traicionada, de que la burocracia dirigente se transformaría en la restauradora del capitalismo. Hubo muchos cambios, pero ¿cómo llegamos a la situación actual? En primer lugar, tengo que decirte que el movimiento trotskista quedó descabezado. Toyo lo definió como un barquito pequeño con una vela enorme. Esa vela desapareció bajo la piqueta estalinista. En la situación objetiva, se cambió todo para que nada cambie. Como solía decir el novelista italiano Lampedusa en El Gato Pardo. El estalinismo hizo un pacto con los acuerdos de Schalte y Postgan con los vencedores capitalistas de la guerra, Norteamérica e Inglaterra, donde se dividieron la zona de influencia para, sin dejar de competir en estrellos, desviar o derrotar la Revolución Internacional. No pudieron frenar, sin embargo, grandes revoluciones como la China, aunque lograron que grandes procesos de independencia en el mundo semicolonial no llegaran al socialismo. El capitalismo, que ganó unas décadas de respiro, relanzando la producción para cubrirlo destruido en la guerra, el famoso Pran Marshall, no solo siguió sometiendo a una crisis recurrente como la del petróleo de los 70, sino que, asustado por las enormes luchas obreras desde fin de los 60 hasta mitad de los 70, largó la gran contraofensiva neoliberal. Lograron infligirle una gran derrota a los trabajadores, no solo en Occidente, sino conquistando para el capital a los que llamábamos estados obreros, fundamentalmente Rusia y China. A pesar de estos avances, no pudo evitar la gran crisis del 2008, que abrió un ciclo de crisis histórica, el cual ahora se profundiza con la pandemia. Parece que estamos viviendo no solo una crisis coyuntural del capitalismo, sino una histórica, más parece a los 30 que la serie de crisis que venimos presenciando desde los años 70. ¿Por qué decís que se parece a una crisis histórica como la de los años 30? Mira, en primer lugar, porque es parte del ciclo abierto en 2008. A pesar de las recuperaciones parciales, el capitalismo nunca logró restaurar la situación de crecimiento previa a este año. En estos primeros meses de la pandemia, se ha planteado la amenaza de quiebras masivas de empresa, con su secuencia de millones de nuevos desempleados, baja de salarios y pobreza generalizada. Mientras tanto, los estados nacionales ponen en marcha rescates multimillonarios que agravan sus enormes deudas sin encontrar ninguna solución estructural para las economías de sus países. La llamada globalización que marcó la historia de las últimas décadas, ahora en crisis, abrió paso al America First de Trump, a las peleas por la tecnología como el 5G, a la reanudación de la carrera armamentística, a las guerras comerciales con China y a las tendencias nacionalistas que se dan en los diversos países. Y junto con esto, no hay que olvidar a una renovada lucha de clases. Se están produciendo muchos análisis sobre las consecuencias económicas y sociales de la crisis, pero se habla mucho menos de la lucha de clases como factor decisivo. Sí, como vimos durante el 2018 con los chalecos amarillos en Francia o con las grandes huelgas obreras dirigidas por los ferroviarios y los colectiveros contra la reforma de las jubilaciones, también el mundo estuvo sucudido por una oleada de revuelta por motivos económicos, democráticos, políticos, que atravesaron desde Hong Kong, el extremo oriente, pasando por el Medio Oriente con el Líbano, Irán e Irak, o el norte de África con Argelia y Sudán, y llegó hasta nuestro subcontinente, Latinoamérica, con la grandiosa revuelta de la juventud y los trabajadores chilenos. Sin olvidar las jornadas revolucionarias de Ecuador, las grandes luchas de los trabajadores colombianos, la resistencia al gompa en Bolivia. Todo esto para tratar de resumir los acontecimientos de los últimos años. Pero debemos recordar que luego de la crisis del 2008 hubo una revolución, luego derrotada en Egipto, y todo un proceso que se llamó la Primavera Árabe, y grandes acciones de masas en países decisivos como Turquía, España y Brasil. Se habla poco de la lucha de clase, pero ha estado muy presente desde el inicio de la crisis en el 2008. Hoy, casi al inicio de esta nueva etapa de la crisis, agudizada por el coronavirus, vemos la movilización más grande de la historia de los afrodescendientes y explotados en el racista corazón del imperialismo yanqui. ¿Cómo definirías entonces la situación actual de conjunto? Y mira, si te la tengo que definir en pocas palabras, a mí me parece que entramos en una etapa donde se actualizan las características de la época imperialista, que Lenín Trotsky y la Tercera Internacional llamaron de crisis, guerras y revoluciones. ¿Queda claro cuáles son para vos las condiciones objetivas para que avancen los marxistas revolucionarios? Pero ¿cuáles serían las condiciones objetivas para que esta época termine con revoluciones socialistas triunfantes? Voy a tratar de contestarte sintéticamente, pero es una pregunta que da para una respuesta muy larga. Tengo que empezar a decir que como balance del siglo XX, a pesar del carácter bombero del estalinismo y la socialdemocracia, hubieron grandes procesos revolucionarios. Muchos de ellos fueron derrotados o desviados de su objetivo socialista por todo tipo de direcciones. General Lejano, en 1906, refiriéndose a la socialdemocracia alemana, que en ese momento contaba con millones de votos y afiliados y dirigía gran parte de los sindicatos, Trotsky previó que, por el carácter centrista en su dirección, se podría transformar en situaciones agudas en un factor enormemente conservador. Esto fue predicho una década antes de que la socialdemocracia votara en el Parlamento los créditos que permitieron la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Así lo hicieron todos los poderosos partidos europeos de la Segunda Internacional. Salieron en defensa de sus patrias burguesas y traicionaron sus juramentos de enfrentar la guerra con huelgas generales coordinadas. Este tipo de traiciones lo repitieron y agrandaron luego los estalinistas de todo pelaje. Esto se transformó en un curso de acción común que incluyó incluso a garras entre países que habían derrotado el capitalismo. El carácter revolucionario del trotskismo en vida de Trotsky no está en duda. Él y su corriente se opusieron y plantearon alternativas revolucionarias frente a todo este ciclo de grandes revoluciones y traiciones. Luego de la muerte de Trotsky y de la Segunda Guerra Mundial, el propio movimiento trotskista, ahora descabezado, se transformó en consejero de esos grandes partidos reformistas o en el otro extremo se refugió en posiciones propagandistas sectarias. No pudieron ser la alternativa entonces a este curso que terminó la pérdida, a manos del capitalismo y del imperialismo, de muchas de las grandes conquistas de la clase trabajadora. Entonces vos planteás que la situación subjetiva es muy mala para la gran crisis que enfrentamos? Sí y no. Hay que verlo dialécticamente. La existencia de la URSS y las revoluciones triunfantes daban gran autoridad a direcciones como la maoísta o la cubana de nuestro propio continente para plantear políticas de conciliación de clase que incidían cualitativamente para que toda nueva revolución sea desviada o traicionada. Muchas veces combinadas con políticas ultraizquierdistas como la estrategia de guerra de guerrilla que impusieron los cubanos en los años 70 en nuestro continente. La historia del siglo 20 tiene algunas revoluciones triunfantes bajo direcciones talinista o pequeña burguesa que en vez de luchar por la extensión de sus conquistas tenían como objetivo realizar el socialismo en un solo país, lo que después de algunos éxitos en las primeras décadas retrocedían, se estancaban y finalmente transformaban a las burocracias dirigentes en restauracionistas del capital provocando un gran retroceso en la clase trabajadora no solo en esos países sino bien a nivel internacional. La parte positiva de esta tragedia histórica es que hoy no hay frente a la crisis que enfrentamos enormes aparatos con millones de militantes y prestigio para frenar, desviar y finalmente derrotar los procesos revolucionarios que se abran. Para darte un pequeño ejemplo, nuestros jóvenes compañeros y compañeras de Chile que forman el PTR lograron hacer una coordinadora en Antofagasta, al norte del país, en la zona minera, y consiguieron para la huelga general un frente único con la CUT, dirigida por el Partido Comunista, que convocó a un acto común de toda la región en el medio del proceso de huelga y revuelta que reunió más de 20.000 trabajadores. Esto era imposible, por supuesto, en la década del 70, donde el PC tenía decenas de miles de militantes, formaba parte del gobierno y terminó apoyando la monstruosidad de poner a Pinochet en el gabinete de Allende, lo que le permitió a los golpistas controlar todas las posiciones un mes antes de asestar el golpe. Si desde un punto de vista este ciclo de derrotas y resistencias ha debilitado la moral e incluso la estructura del proletariado, desde el punto de vista de los obstáculos a enfrentar, estamos mucho mejor. Estos aparatos entregaron conquistas y revoluciones a costa de devaluarse y perder la mayor parte de la hegemonía que ejercían sobre las clases laboriosas. Para concluir la respuesta a tu pregunta, la profundidad de la crisis, que se clarificará en el próximo periodo, y la debilidad de todo tipo de dirección reformista o burocrática, es un hándicap para que nosotros, los trotskistas, si desarrollamos y fogueamos la acumulación de cuadros y dirigentes que hemos logrado en muchos países, podamos jugar un rol decisivo en el ascenso de los trabajadores que se vislumbra. Quizá muy superior al jugado por los trotskistas en crisis y ascensos anteriores. ¿Y dónde se expresa hoy el movimiento de masas? Los socialdemócratas reformistas se transformaron en abiertamente neoliberales. Incluso grandes partidos estalinistas de masa, como el italiano, se hicieron también directamente neoliberales. Los partidos comunistas como el francés, el uruguayo o el chileno son incomparablemente más débiles ahora que en su momento. Las nuevas formaciones reformistas o neoreformistas, como las llamamos nosotros, como Siris y Podemos, son fenómenos esencialmente electorales sin militancia. Por lo tanto, son también expresión de esa debilidad. Para contestar tu pregunta hasta el final, importantes sectores de masa con diferencias grandes entre países se siguen expresando a los sindicatos, que aunque son impotentes y sin prestigio, constituyen el lugar central donde muchas veces expresan la lucha de los y las trabajadoras. Es por eso que hay que trabajar en ello. Sus cúpulas buroretizadas oscilan entre exigencia de reformas, que por lo general son impotentes, cuando no se transforman directamente en agentes de la contrarrevolución, como hicieron en Argentina en la década de los 70, formando parte de la 3A, que asesinaron a 1.500 de los mejores activistas obreros antes del 24 de marzo del 76. En el programa de transición, Trotsky afirma que los sindicatos no agrupan, en el mejor de los casos, más que el 25% de la clase trabajadora, pero que muchas veces en ellos y sus organizaciones de base, cuerpos delegados, comisiones internas, se encuentran los sectores más conscientes y organizados. Es por eso que sostiene que el que le da la espalda a los sindicatos, le da la espalda a las masas. Hay que ganar peso militante entre los mismos para arrancar a las cúpulas buroretizadas de sus sillones, lograr llamados a la lucha, para que en la propia acción, por mínima que sea, la clase trabajadora termine de hacer la experiencia con esta casta podrida y nos permita conquistar los sindicatos para una lucha de clases consecuentes. Por supuesto que la lucha dentro de esa minoría de la clase obrera no es suficiente para dirigir a las grandes masas que entran en combate en un proceso revolucionario. Hay que levantar un programa que establezca la hegemonía de los trabajadores sobre la inmensa masa de precarios e informales que la crisis hace aumentar día a día. La lucha por recuperar nuestras organizaciones es inseparable de unir las filas obreras. Hoy divide entre ocupados, precarios y desocupados. Teniendo también una política hacia el imponente movimiento de lucha de las mujeres, al movimiento negro, al de los inmigrantes y hacia las clases medias arruinadas para que no sean ganadas por la derecha. Todo esto nos debe alentar. Si la crisis se desarrolla y actuamos bien, tendremos una oportunidad para que podamos forjar partidos con influencia de masas y refundar la Cuarta Internacional. Y en esto esperamos confluir con las tendencias de nuestro movimiento que busquen, como modestamente hacemos nosotros, levantar un programa y una estrategia consecuente. Sin ir más lejos, el éxito de la red de la izquierda diario con millones de entradas en los momentos agudos de lucha de clases y que son editados diariamente en múltiples idiomas, parece anticipar esta perspectiva. Para vos se abre una oportunidad para que los trotskistas puedan construir partidos revolucionarios en distintos países y reconstruir la Cuarta Internacional. Pero, ¿qué significa ser trotskista hoy, ya avanzado del siglo XXI? Sí, qué difícil para decirle en pocas palabras. Algunos compañeros nos dicen que la definición de trotskista remite solamente a un problema ideológico, dando a entender que no es clave desde el punto de vista de desarrollar una práctica revolucionaria hoy. No se trata de un problema simplemente de nombres. Cuando hablamos del trotskismo, no nos referimos a una ideología más, como puede ser profesar tal o cual religión, como ser católico, protestante o budista, sino una teoría con bases científicas que fundamenta un programa y una estrategia para que las y los explotados puedan vencer en su lucha contra los explotadores. Todo esto está condensado en la teoría programa de la revolución permanente y el programa de transición, que nos dan un cierto GPS para recorrer el camino que nos lleve al triunfo de la clase trabajadora y los oprimidos, tanto a nivel nacional como internacional. Para las nuevas generaciones, ¿cuál es la teoría del trotskismo? Los camaradas que me precedieron explicaron distintos aspectos de la teoría de la revolución permanente. Ya en el siglo XXI, es claro que no es más que una ilusión pensar que los países atrasados o llamados subdesarrollados van a desarrollarse y liberar a cientos de millones que viven en la miseria en todo el mundo de las manos de las burguesías locales atadas por uno y mil lazos al capital financiero internacional. En Latinoamérica, hasta hace pocos años, hemos vivido un ciclo de ascenso de los que apostaron a desarrollar las famosas burguesías nacionales, como Lula, los Quirnes o Chávez. Solo ver el desastre en que quedó Venezuela luego de dos décadas de chavismo no se evita tener que hablar mucho más. Echarle solo la culpa a los bloqueos e intentos de golpes imperialistas no es más que una excusa para los seguidores de esos gobiernos. Solo países como Rusia-China, que han protagonizado enormes revoluciones donde se expropió la burguesía, aunque hayan degenerado o hayan nacido deformadas, han logrado salir del atraso y la dependencia. Aunque el dominio de las burocracias talinistas y maoístas respectivamente terminaron encerrando estas revoluciones en las fronteras nacionales y llevando a la restauración del capitalismo. Una vez más, la teoría de la revolución permanente mostró su superioridad contra las pseudo-teorías del socialismo en un solo país. ¿Esta teoría es solo para los países atrasados? No. En los países adelantados, las tareas son directamente socialistas. Es decir, no hay que liberarse de las castas terratenientes ni del imperialismo que aplica mecanismos de opresión y saqueo. Los trabajadores ahí pueden llegar más tarde a la toma del poder porque enfrentarán una burguesía mucho más fuerte. Pero al ser países avanzados, con una alta productividad del trabajo, si toman el poder, además de liberar de paso a los países atrasados, podrán avanzar con mucha más rapidez en la lucha por la reducción de las horas de trabajo. Es decir, por los objetivos comunistas de nuestro programa. El hecho de que los trabajadores alemanes, dirigidos por la socialdemocracia y el stalinismo, no hayan triunfado ni en el 21, ni en el 23, ni en el 29, no solo permitió el ascenso de Hitler, sino que dejó sola a Rusia en el medio de su atraso, lo que explica la mayor parte del ascenso a la burocracia stalinista, como explicó el compañero de Alemania. Imaginemos si el alto nivel científico y técnico de los trabajadores alemanes se hubiera ligado a la disposición de combate de los trabajadores y campesinos rusos. Nos hubiéramos evitado el stalinismo, el fascismo y la propia Segunda Guerra Mundial. Ese era el programa y la estrategia de Leontrovsky. Para liberar al proletariado del sistema de esclavitud moderna, de la esclavitud asalariada, tanto en países atrasados como adelantados, voy a referirme por unos momentos no solo a la letra fría del programa, sino al método para que pueda hacerse carne en las grandes masas. Los millones que se movilizan cuando estalla un proceso revolucionario no avanzan en su conciencia mediante la mera propaganda. Solo una minoría de trabajadores avanzados que forman la vanguardia y más específicamente la militancia de los partidos revolucionarios puede llegar por este medio a una conciencia revolucionaria. Trotsky redacta el programa de transición del 38 partiendo de esta premisa. Continuando la tradición de los primeros años de la transición internacional, busca establecer un puente entre las reivindicaciones y necesidades actuales de las y los trabajadores y aquellas consignas que conduzcan a la toma del poder. Para darte un ejemplo simple, la crisis, si se profundiza, va a traer el cierre de fábricas y empresas. Entonces, ¿qué pueden hacer los trabajadores a empresas en un escenario donde cada vez hay más desocupados? Tomarlas y ponerlas a producir bajo control de los propios trabajadores, existiendo la estatización sin pago, dice el programa de transición. En mi país hay una gran experiencia en este sentido, donde los trotskistas estuvimos a la vanguardia de este tipo de iniciativa. Si la situación que estamos describiendo dura varios años y tiene la potencialidad de convertirse en revolucionaria, que nosotros prevemos hoy, esto va a estar planteado no en una o dos fábricas, sino en ramas enteras de la producción y los servicios, lo que implicaría un nivel de planificación general, buscando hacer una escuela de planificación socialista. Pero entonces viene la pregunta, ¿con qué recursos financieros van a funcionar esas empresas en medio de la crisis? ¿O van a funcionar sin recursos, en base a salarios que no cubren lo básico para la subsistencia, similar a los desocupados? Solamente si se expropian los bancos privados y se unifican todos los ahorros nacionales en un banco único, los trabajadores pueden impedir que estos recursos financieros vayan a la especulación y la fuga de capitales. Y así, obtener el dinero para que aquellas empresas e industrias puedan funcionar, preservando, por supuesto, los ahorros del pequeño barrista al que siempre estafan los banqueros. Algo similar pasa con los insumos. ¿Cómo van a conseguir los insumos necesarios para estas industrias? Las divisas, es decir, los dólares que son necesarios para comprar lo que haya que importar del extranjero. ¿Cómo sortear el chantaje y los negociados de las corporaciones capitalistas que controlan el comercio internacional de los países? Por ejemplo, en Argentina, este comercio lo controlan un puñado de transnacionales, cerealeras y terratenientes. Las y los trabajadores tienen que imponer el monopolio estatal del comercio exterior para ponerlo en función de los intereses de las mayorías. Esto que dije es un mero ejemplo que indica que cuando la crisis es profunda y los trabajadores entran en una etapa revolucionaria, su conciencia va cambiando y avanzando a medida que hacen experiencias con los problemas que se enfrentan. No se trata solo de hacer propaganda, aunque hay que hacer mucha lucha teórica e ideológica, sino plantear las consignas adecuadas en cada momento para que los trabajadores puedan resolver progresivamente las enormes dificultades que enfrentarán. Todo eso es cierto siempre que se tome en cuenta que no solo tenemos enemigos externos, como son los capitalistas y sus estados, sino también internos, como son las direcciones burocratizadas de los sindicatos o de los movimientos sociales, que intentarán, mediante el engaño y o la represión en última instancia, reforzar los prejuicios reformistas de los propios trabajadores, diciéndoles que nada es posible salvo ser mendigos de la asistencia estatal o patronal. ¿Dónde entra en el programa? ¿Cómo se deben organizar los trabajadores? Mirá, el programa Transición plantea que alrededor de la lucha por sus demandas, la clase obrera puede y debe desarrollar su autoorganización para arrancar los sindicatos de la mano de burocracia, que los subordina el Estado y los convierte en agente de los planes de hambre de los propios capitalistas. Y que, de esa forma, tiene que avanzar en constituir organizaciones verdaderamente democráticas que sean capaces de aglutinar a todos los sectores en lucha, garantizando, además, la autodefensa contra la represión y las bandas paraestatales. Los trabajadores rusos, y luego lo repitieron los trabajadores de numerosas revoluciones, crearon organizaciones muy superiores de los sindicatos. Su nombre original fue Soviet, que significa nada más que consejo, y unía a los trabajadores de la ciudad por encima de los gremios con delegados revocables y matatados por su compañero de trabajo para debatir y centralizar la respuesta frente a todo problema creado en esa situación de la lucha de clases. Te doy un pequeño ejemplo. Es imposible hablar hoy de la hegemonía de los trabajadores, que son los que controlan las palanques de la economía sobre otros sectores oprimidos, sin órganos de democracia directa que hagan confluir la lucha de los y las trabajadoras con los poderosos movimientos que se han expresado en las últimas décadas, como por ejemplo el imponente movimiento de mujeres y disidencias sexuales, o los movimientos de raza y el de la lucha contra las catástrofes ambientales. Sólo ese tipo de organización, que es muy superior a los dos sindicatos, puede unificar y centralizar todos los reclamos. Empezaré por el penúltimo. El objetivo es que alrededor de esta experiencia la clase de trabajadores y los sectores oprimidos lleguen a la conclusión de la necesidad de conquistar su propio poder, una república de trabajadores, a lo que Marx llamó dictadura del proletariado. Así como la democracia, bajo los regímenes democráticos o autoritarios, mantiene siempre la dictadura del capital, imponiendo constantemente sus propios intereses, el proletariado debe imponer los intereses de las grandes mayorías obreras y populares. Una república de trabajadores que funciona en base a la democracia de los que trabajan, a través de consejos de delegados electos por unidad de producción, empresas, fábricas, escuelas, etc. Para que gobiernen los trabajadores en el sentido más amplio del término, no limitándose a votar cada dos o cuatro años, sino definiendo cotidianamente el rumbo político y la sociedad, así como la planificación racional de los recursos de la economía. Es decir, que los consejos obreros pasan de ser órganos de centralización de la lucha a ser la base de un nuevo Estado, de las y los trabajadores. ¿Cómo se puede sacar el poder a los capitalistas y a sus fuerzas armadas y de seguridad? Te puedo responder en términos generales. Recuerdo un reciente artículo de la revista New Left Review, donde el sociólogo socialdemócrata de izquierda Wolfgang Strick analiza el pensamiento militar de Engels y lleva el debate hasta la actualidad para decir que los avances tecnológicos, el desarrollo de los drones para asesinato selectivo, por ejemplo, o el desarrollo de sofisticados sistemas de espionaje informático, hacen que haya que descartar hoy toda perspectiva revolucionaria. Se trata de una discusión de primera importancia, ya que hace la posibilidad o no de la revolución. El error fundamental de la tesis de Strick es reducir la fuerza a su aspecto técnico-material. Trotsky partía de la tesis del general plusiano Clausewitz en cuanto a que no se trata solo de fuerza física, sino también su relación con lo que llamaba fuerza moral. En el caso de una revolución obrera, el número de trabajadores y sus aliados que son infinitamente mayores a lo de cualquier ejército profesional o de recluta y su disposición de llevar la lucha hasta el final. A esto se agrega, por supuesto, la calidad de la conducción, que no puede improvisarse en la lucha misma. Veamos ejemplos. Trotsky, hace un siglo, analizaba el caso del ferrocarril, que en ese entonces era un enorme avance porque permitía a los ejércitos transportar tropas a las ciudades en cuestión de horas. Él replicaba que no había que olvidar que una verdadera insurrección de masas supone primero la huelga que paraliza los propios ferrocarriles. Hoy podríamos decir algo similar con los sofisticados sistemas policiales de información de lo que habla Strick. ¿Qué pasa si los trabajadores de las telecomunicaciones bajan la palanca o los de electricidad cortan el suministro de determinados lugares como suelen hacer los trabajadores en Francia? La burguesía podrá tener mejores armas y más medios para reprimir. Pero quien mueve la sociedad son los trabajadores. Y una verdadera insurrección de masas supone la huelga general, que es la base de toda insurrección. Jahana Arendt, insospechada de trotskismo, sostenía que la guerra civil española había demostrado que los obreros dirigidos por los anarquistas, armados con pistolas y navajas por su enorme número y la división de las clases dominantes, habían conseguido triunfar en las ciudades donde predominaron. Derrotando al muy profesional ejército de Franco, alzado contra la república. Concluía que en situaciones revolucionarias no se puede solo contar la cantidad y capacidad técnica de las fuerzas del orden, sino que hay que ver la disposición al combate de los oprimidos y la voluntad de disparar de los represores. La milicia obrera tiene como objetivo central hacer dudar y paralizar esa voluntad represiva. ¿Por qué dijiste que era el penúltimo objetivo del programa? Sencillamente, porque el objetivo último es el comunismo. Un concepto que ha sido bastardeado durante gran parte del siglo pasado por el estalinismo y los llamados socialismos reales. Se trata de recuperar la lucha por una sociedad sin clases sociales, sin Estado, sin explotación y sin opresión. Eso es el comunismo. Nunca puede ser una cuestión nacional, sino el producto de la unión y coordinación de todas las fuerzas productivas de la humanidad a nivel internacional y en última instancia mundial. Esto potenciará infinitamente la capacidad productiva de nuestra especie para que los seres humanos se liberen del trabajo obligatorio y embrutecedor. Recordemos que la palabra trabajo viene de un instrumento de tortura que aplicaban los romanos a los esclavos llamado trepalium. Buena parte de la filosofía del siglo XX se ha dedicado a insistir unilateralmente sobre los males de la tecnología. Estas visiones negativas van desde las visiones de extrema derecha, como la del afiliado y simpatizante del narcismo Martin Heidegger, pasando por los postmodernos hasta visiones de izquierda socialdemócrata como Adorno y Jorge Heimer. Sin ir más lejos, hoy podemos ver montones de series que relatan distopías, donde la tecnología domina los seres humanos al estilo de Black Mirror, máquinas que esclavizan a masas amorfas e inermes de gente que no puede resistir su dominio. No están haciendo predicciones, están exacerbando algunos rasgos de la dictadura de las grandes transnacionales y sus estados en el capitalismo actual. Solo los marxistas revolucionarios nos imaginamos la potencialidad que pueden tener los avances de la ciencia y la tecnología para reducir a un mínimo insignificante el tiempo que le dedica cada individuo al trabajo como imposición en una sociedad no capitalista. No podemos olvidar que las decisiones estratégicas sobre el diseño, la utilización y el desarrollo de la tecnología la toman personas, no las propias máquinas. No somos esclavos de robots, sino que vivimos bajo el dominio de las multinacionales y su estado. La esclavitud moderna es la del trabajo asalariado. Todo, inclusive la ciencia y la tecnología, se subordinan a ese mando. El desarrollo de la ciencia y la tecnología permite reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de mercancías que necesitamos para vivir. Pero como decía Marx, bajo el capitalismo, esto no se transforma en mayor tiempo libre para las grandes mayorías, sino en masas de desocupados, subocupados y precarios que viven en la miseria en un pueblo de la sociedad y en el otro, toda otra parte de la clase trabajadora que se ve obligada a dejar la vida en el trabajo con jornadas de 13 o 14 horas. Todo para el beneficio de los capitalistas y sus grandes multinacionales y lograr que 25 millonarios tengan la misma riqueza que la mitad de la humanidad, al mismo tiempo que destruyen el planeta y la naturaleza. La conquista del poder por la clase trabajadora permitiría terminar con esta irrazualidad absoluta y repartir las horas de trabajo, distribuyéndola en forma igualitaria, garantizando al mismo tiempo un salario acorde a las necesidades sociales. La perspectiva de la revolución socialista, justamente, es la que puede abrir en el siglo XXI el camino para poner los enormes avances de la ciencia y la técnica al servicio de la liberación de la escravitua asalariada, incluyendo el trabajo doméstico, desplegando así todas las capacidades humanas en una relación equilibrada y no predatoria con la naturaleza. Por eso, cuando hablamos de la lucha por un Estado de los trabajadores, nos referimos a un Estado transicional hacia una sociedad sin clases, donde el Estado desaparezca en su función represiva. Como señalaba Trotsky, el propósito del comunismo es desarrollar la técnica para que la materia dé al ser humano todo lo que necesita y mucho más. Pero este objetivo responde a otro fin más elevado, que es el liberal para siempre las facultades creadoras del ser humano de todas las trabas, limitaciones o dependencias humillantes y que las acciones personales, la ciencia, el arte, ya no tengan que sufrir ninguna sombra de desobligación despótica. Para cerrar la entrevista, ¿querés agregar una conclusión? Sí, repasamos rápidamente distintos problemas a los que nos enfrentamos. En este día de conmemoración del trágico asesinato de Trotsky, considero que el mejor homenaje que podemos hacerle es desentrañar las oportunidades que nos abre a nosotros, los revolucionarios, la crisis capitalista. Por esto, este video y esta entrevista solo pueden culminar diciendo ¡Viva la vida y el legado de Trotsky! Dedicado a liberar a los explotados y oprimidos de toda la tierra. ¡Viva la lucha por la reconstrucción del Acuerdo Internacional! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.